Un saludo para la hermosa señora Álvarez Cano Hasta Tepoztlán Estado de México Gracias por seguir la página Radio Santo Tomás Que hoy sea el mejor día de su vida Abrazos y mil bendiciones Están parados Y están, están de pie Del mundo aparte Si es duende quien será Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará Pero sé por qué cayó del cielo Tacón pintado de un cartón Betún y un ambigo dorado Y están, están parados Están parados Y están, están de pie Del mundo aparte Si es duende quien será Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará Pero sé por qué cayó del cielo Si es duende quien será Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará Pero sé por qué cayó del cielo Noches de melancolía No esté al mundo del día Y están, están parados Están parados Y están, están de pie Del mundo aparte Si es duende quien será Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará De no ser porque cayó del cielo Si es duende que se va Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará De no ser porque cayó del cielo Si es, tú eres duende 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 Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará De no ser porque cayó del cielo Si es, tú eres duende Vivirá el anónimo deseo Si es ángel cantará De no ser porque cayó del cielo Radio Santo Tomás La mejor estación de radio por internet La que sí te escucha Y nunca te olvida Siempre con las mejores complacencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video